¡Ahí está! ¡Eso! Y le dice... Plata no maduro no vuelve a ver, el tiempo que se va a lo vuelve... Plata no maduro no vuelve a ver, el tiempo que se va a lo vuelve... Plata no maduro no vuelve a ver, el tiempo que se va a lo vuelve... Plata no vuelve a ver, el tiempo que se va a lo vuelve... Plata no vuelve a ver... Plata no vuelve a ver, el tiempo que se va a lo vuelve... Plata no vuelve a ver, el tiempo que se va a lo vuelve... Plata no vuelve a ver, el tiempo que se va a lo vuelve... Plata no vuelve a ver, el tiempo que se va a lo vuelve... Plata no vuelve a ver, el tiempo que se va a lo vuelve... Plata no vuelve a ver, el tiempo que se va a lo vuelve... La jongla a la gerekiheta, el equipo que se va a lo vuelve... Si te llaman y piаешь arco me queda.» ¿Estás bien? Si te llaman y piamos arco me queda говорva Si me llaman y piamos arco me queda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!